¡Suscríbete al canal! 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 Carlos es mejor tomarlo un poco más lejos del área, algo que hizo Francisco Rojas. La posición de la barrera, o a lo mejor reclama que la falta fue dentro del área, no sé, que no lo fue. Está Roberto Carlos, el misilero, elige en el centro, la pelota se pasó, pasió tras el cabezazo de Eddie Milson y no salió. Pedro Reyes, previente la Pedro, aquí viene el cabezazo. Fue Luisao, di al niño, la quiere, no se la van, la robó Tello, gran faena. Ahora Chile con Salas y Tello, marca de Vanilson, acompaña a Pizarro, siempre Tello, Pizarro. Pizarro prepara la derecha, otro enganche, Pizarro, Pizarro, y el portero de uno. Qué bueno la Pizarro, no le quedó nunca, bien, 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 ¿eh? Al final le salió muy resco el derechazo. Ricardini. Emerson. Se desparrama Roberto Carlos por la izquierda. Y al niño, habilitado, profundamente habilitado, muy bien tapia ante Rivaldo. Muy bien tapia ante Rivaldo. Emma Nielsen, de nuevo los brasileños. Rivaldo. Ahora queda guardado, posición de adelante. Ahí sí. Ah, mira, estos son los momentos que me hacen recordar que estamos ganando a uno de los equipos más grandes del mundo, ¿no? Cuando comienza a explicarse esta fuerza colectiva, esta presión, y esta sin dualidad, ya comienza a trabajar tape, comienza también a tener algunas complicaciones. La defensa que había marchado, tiki-taka, en los primeros 45 minutos. Complicados los momentos, Pedro, ¿ah? Porque Chile no tiene la pelota y la tiene Brasil. 24 minutos del segundo tiempo, le quedó a Rivaldo. La pelota le queda a Márquez y se lo perdió Márquez. Momento de apremio, de apuro para Chile, promediando la segunda parte. Entre Rivaldo y Márquez se lo perdieron, había bandera, sí. Sí, como ven a Chile gastado, como ven a Chile cansado, en el fondo se atreve Rivaldo en la aventura personal, en el atrevimiento individual. Y con eso, gana espacios y también posibilidades de gol para el scratch. Está adelantado. En definitiva, Tello, el cambio para el Mursi. Viene el Mursi contra Djalminia, Galdanes, se muestra Pizarro, siempre Pizarro. Está ahí, ahora la lleva ordenadamente Chile, está ahí, no sabe quién elegir, Pizarro, siempre Pizarro. Qué bueno el cambio, qué bueno el cambio. Qué bueno, el gol de Marcelo Salas, el gol de Marcelo Salas, qué golazo. Qué bueno el cambio de Pizarro. Marcelo Matador, Matador Chile mata. Cuando estábamos ahogados, cuando estábamos ahogados, casi no teníamos voz para gritarlo. Apareció ese cambio genial, impresionante, de David Pizarro. La mató con el pecho el matador. Miren, la almohada que tiene en el pecho. Cómo la acomoda, matador del mundo, matador de Chile, Marcelo Salas. Gracias, porque estábamos ahogados. Ahora sacamos la voz. Ahora decimos, gol de Chile. Marcelo Salas, 3 a 0. Chile sobre Brasil. Lo susila como para no creerlo. Eso es lo que tiene un volante creativo de calidad como David Pizarro. Se puede mandar cinco, seis embarradas. Pero le pone una pelota de gol y define el partido. Es lo que hizo. Piensa un segundo antes que los demás. Es por eso que David Pizarro juega en Italia. ¿Qué pelota, qué habilitación le puso a Marcelo Salas? Y este define como los grandes. Vamos para seguir soñando con este 3 a 0. Ahí se equivocó Luisao. Y la pelota es de Tello. Que se manda un invento impresionante. Miren a Tello. Se la toca el otro olímpico, el Pizarro. Pero está jugando Brasil. Está ganando Chile por 3 a 0. Es verdad. Segundo gol de Salas en las eliminatorias. Los buenos jugadores inventan. Inventó Pizarro y quimiquitó como lo hace Salas. En un momento muy complicado, muy difícil. Viene el respiro para la selección nacional. Emerson, Vivaldo, Luisao, Márquez. Márquez y el portero de Carlos. Vamos a ver desde otro ángulo. La zurdita mágica, la zurdita preciosa. La zurdaza de Marcelo. Antonio Carlos. Está listo Villaruel para entrar. Pedro Reyes contra Márquez. Gana Reyes. Se equivoca y se la da a Vivaldo. Márquez queda solo. Márquez, Tapia. Y alguien la bota afuera que es Ricardo Rojas. Momento complicadísimo. Una jugada muy buena. Y después Reyes se la dio a Vivaldo. Y se armó el desaguisado. Rojas en definitiva. Tras la tapada de Tapia. Extraordinario la chica de Nelson Tapia. Cuando se va a producir el cambio. Se va Marcelo Salas. Ova accionado por el estadio nacional. Ingresa Luisés Villarroel. Apura el cambio de Unepi. El árbitro del partido. Gran partido de Marcelo Salas. Ahí sale todo la chica. Son esas noches maravillosas. Pizarro no pudo. Faltan tres minutos. Pelota profunda. Ahí está Pedro Reyes. Sáquela. Rojas. Se la dio a Marquez. Y este para completar o la tira dos minutos. Desde el punto de la hora. No va a hacer gobernación. Falta poquito. ¿Cuánto? Dos minutos. Ya no falta nada. Así que usted prepare. Se destape el champaña, el vino, lo que sea. A festejar. Quiero decir algo Pedro. Con absoluta responsabilidad. El fútbol es un deporte de análisis subjetivo. Donde nadie es dueño de la verdad. Pero este triunfo es el más importante en la historia del fútbol chileno. Porque nunca se le había ganado a Brasil. El mejor equipo del mundo con los puntos de por medio. Tercera derrota en todas las eliminatorias de Brasil. En todas las eliminatorias esta es la tercera derrota. Y la pide. Rojas. Tapia. El Murci. Ya está Pizarro ahí al lado. No sé ni siquiera. Falta de aquí. Roberto Carlos. A ver, a ver, a ver, a ver, tarjeta. Hay una tarjeta roja. Para David Pizarro, si no me equivoco. Qué coño. Cómo ensombrece un partido excepcional. Maravilla para arriba. ¿Ah? Le pegaron la patada y todo. El malteno lo traicionó. Sí, es una pena. Veamos toda esta secuencia. Ahí le hace el foul. Cochinísimo. El foul de... Claro. A ver, no le hizo nada. No le hizo nada. Todavía nada. Me gustaría ver la secuencia hasta el final. Yo no lo veo para... No, no. A ver. Le pegó un poscacho en la pelada, ¿no es cierto? Bueno. Y el partido también. No, que sí. 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 Olvidémoslo del momento. Bueno, hablar con Acosta. Vamos a hablar con Acosta. Sí, vamos con Acosta. Nelson. Nelson, buenas... Nelson. Nelson, Nelson. Buenas noches. Estamos en directo. Se abraza. Conita la otra vez. Su Gustavo Huerta. Nelson. Nelson. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.